La segunda pregunta la realizará el periodista Jim Cooner de la agencia Associated Press de Estados Unidos. El coronel Gaddafi y con la campaña, si el coronel Gaddafi está matando a su propia gente, ¿es permisible dejar que siga en el poder? Y si me permite, ¿tiene algún lamento por haber emprendido esta misión mientras ha estado en tierra extranjera y el apoyo al pueblo árabe? En primer lugar, creo que es importante. De hecho, él nació aquí en Chile. Sí, señor, por eso estoy muy contento de estar aquí. Creía que todo el mundo debía saberlo, dice el presidente. Y al mismo tiempo, creo que para toda la prensa chilena, no tenemos un solo tema, señor. En primer lugar, creo que es muy fácil tener nuestras acciones militares y hacerlas cuadrar con nuestras políticas. Las políticas apoyan el mandato internacional del Consejo de Seguridad, que se centra específicamente en la amenaza humanitaria del coronel Gaddafi a su pueblo. No solamente estaba llevando a cabo asesinatos de civiles, sino que amenazó aún más. Dijo específicamente, no habrá merced con respecto a las personas que están en Benghazi. Y a la luz de esta declaración, la comunidad internacional se unió y dijo, tenemos que detener cualquier atrocidad potencial dentro de Libia. Y ofrecieron un mandato amplio para cumplir con esa tarea específica. Como parte de esa coalición internacional, yo autoricé que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos trabajaran con nuestros socios internacionales para cumplir ese mandato. Ahora bien, también he declarado que la política de los Estados Unidos es que el Gaddafi tiene que irse. Y tenemos una amplia gama de herramientas, aparte de nuestros esfuerzos militares, para apoyar esa política. Fuimos muy rápidos en iniciar sanciones unilaterales y ayudar a movilizar las sanciones internacionales contra el régimen de Gaddafi. Congelamos activos que Gaddafi podría haber usado para darse más poder y comprar armamentos o contratar a mercenarios en contra del pueblo libio. Así que hay toda una amplia gama de políticas que estamos utilizando, que ha creado uno de los consensos internacionales más amplios con respecto a aislar al señor Gaddafi. Y seguiremos persiguiendolos. Ahora, con respecto a la acción militar, lo estamos haciendo apoyando una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 1973, que habla específicamente de esfuerzos humanitarios. Y vamos a cumplir con ese mandato específicamente. También es importante, ya que estamos hablando de este tema, que recalque siempre que, como estamos trabajando con socios internacionales, después del primer impulso inicial que incapacite las defensas aéreas de Gaddafi y limite su capacidad de amenazar a los grandes centros de población como Benghazi, habrá una transición en la cual tendremos una gama de socios en la coalición, miembros europeos, miembros de la Liga Árabe, que van a participar en establecer un área de interdicción de vuelo. Así que vamos a trabajar con los socios, y nosotros tenemos simplemente uno de los socios que va a establecer esa zona de exclusión de vuelo. Con respecto a iniciar esta acción mientras yo estaba en el extranjero, tengan en cuenta que estamos trabajando con marcos de tiempo muy breves. Habíamos hecho ya toda la labor y simplemente se trataba de ver cómo Gaddafi reaccionara a la amenaza que declaré la semana pasada. A pesar de todo, él seguía actuando con gran agresión contra los civiles en Libia. Luego de consultar con nuestros aliados, decidimos seguir adelante y simplemente tuve que darle la dirección al secretario de Defensa Gates y al almirante Mullen que el plan desarrollado en gran detalle y cuidadosamente antes de mi partida se fuera a ejecutar. Jim, no sé si me he olvidado algún elemento de tu pregunta, pero trate de cumplir con todo. La Liga Árabe específicamente hizo un llamamiento a una zona de exclusión aérea y es importante en toda esta campaña. ¿Ellos serán parte de eso? Sí, sin duda. Estamos consultando con ellos incluso en este momento. Existen diferentes fases en esa campaña. La campaña inicial es una en la que adoptamos un papel más grande porque tenemos capacidades muy singulares. Podemos eliminar las defensas aéreas de Gaddafi y son más importantes nuestras capacidades que las de otros socios. Con eso se puede crear la situación como para establecer la zona de exclusión aérea. Y pudimos entrar rápidamente para que cualquier avance militar sobre venganza pudiera detenerse. Y así enviábamos el mensaje de que Gaddafi tenía que empezar a retirar sus tropas. Tengan en cuenta que este proceso solamente lleva dos días. De modo que seguimos evaluando la situación en tierra. Sé que el Pentágono y nuestro Departamento de Defensa van a ofrecerles información extensa. Pero el principio que hay que defender aquí es que cuando la comunidad internacional entera, casi unánimamente, declara que existe una crisis humanitaria potencial que está por darse, que un líder que ha perdido su legitimidad decide utilizar las Fuerzas Armadas contra su propio pueblo, no podemos quedarnos de lado con palabras huecas. Hay que tomar algún tipo de acción. También es importante notar que la forma en que los Estados Unidos adoptó liderazgo y manejó este proceso asegura una legitimidad internacional y asegura que nuestros socios, los miembros de la coalición internacional, estén llevando la mayor parte del seguimiento de esta misión también. Porque como ustedes saben, en el pasado ha habido momentos en que los Estados Unidos actuó unilateralmente o no tenía un apoyo internacional pleno. Y como consecuencia de ello, típicamente las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos llevaban la carga total. Lo último que quiero decir al respecto es que siento un orgullo increíble con respecto a cómo han trabajado las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Nuestros hombres y mujeres en uniforme, cuando reciben una misión, la llevan a cabo y lo hacen de manera sobresaliente. Pero evidentemente nuestras Fuerzas Armadas tienen mucho que hacer y tienen grandes tareas en todo el mundo. Y en todo momento posible, cuando podamos lograr una cooperación internacional, no solamente de palabras, sino también aviones, pilotos, recursos, eso es algo que tenemos que buscar activamente y agradecer, porque alivia la carga para nuestras Fuerzas Armadas y para el gasto de los Estados Unidos para una misión internacional que no es una misión de los Estados Unidos. Puedo preguntarle a usted, lo voy a preguntar en inglés. Hace casi 40 años tuvimos una larga y profunda conversación con el presidente Obama. No nos quedó tiempo para cubrir todos los temas del futuro, y por tanto no nos remontamos al pasado. Pero sí le puedo decir que Chile, nuestro gobierno y este presidente cree firmemente en la autodeterminación de los pueblos y cree firmemente en el imperio del Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Por esa razón, apenas tuvimos presunciones fundadas, que en el caso del expresidente Frey Montalva pudo haber habido un homicidio, nuestro gobierno presentó una querella, se hizo parte y está colaborando activa y entusiastamente para esclarecer las circunstancias, los responsables de la muerte del expresidente Frey Montalva. Y cuando la justicia determine cuáles son esas responsabilidades, tendrán que asumir el castigo que les corresponde de acuerdo a nuestro Estado de Derecho. En el caso del presidente Allende, no tenemos la misma presunción, pero si la tuviéramos, actuaríamos exactamente de la misma manera. Y quiero decir, finalmente, que hoy día el tema de la democracia y el tema de los derechos humanos no acepta fronteras, no reconoce fronteras. Y eso es un progreso de la civilización de este siglo XXI. Y por eso Chile respalda la iniciativa que ha tomado las Naciones Unidas a través de su Consejo de Seguridad, la OTAN y la Liga Árabe de hacer lo que sea necesario para terminar con una verdadera matanza que está ocurriendo de civiles libidos. Y pienso que esa es la responsabilidad de la comunidad internacional. Porque, como dije hace un momento atrás, los derechos humanos no respetan ni deben respetar fronteras. La responsabilidad de todos, en todas y cada uno de los lugares del mundo, cualquiera sea la circunstancia que se invoque para atropellar los derechos humanos. Y en mi opinión, una persona que ha bombardeado a su propio pueblo no merece seguir gobernando a ese pueblo.